evolucionario. El diplomático afirmó que se han tramitado en estos meses de pandemia 543 donativos procedentes de 20 países. Como resultado, se recibieron más de 5 millones de jeringuillas, mascarillas y otros insumos valorados en aproximadamente 800 mil dólares. Tres envíos más se esperan en próximos días y suman ayuda de 33 países que cubren todos los continentes. Asociaciones de cubanos residentes en el exterior, asociaciones de solidaridad o personas a título personal, a través de embajadas y consulados, se les facilita la organización de donativos a Cuba. Existe también una cuenta bancaria habilitada para envío de ayuda financiera. Por cierto, en Cuba se respetan los destinatarios a quienes se envía la ayuda. El Ministerio de Salud Pública